Una de las calles bastante transitadas del municipio de Chigorodó es la calle 87 del barrio El Bosque, la cual fue pavimentada para permitir una mayor viabilidad por parte de peatones y conductores y así demostrar por parte del primer mandatario, doctor Edgar Payárez Berrío, en qué se están invirtiendo los recursos de este municipio. Con una ceremonia protocolaria en donde asistieron estudiantes de diferentes instituciones y comunidad en general, se inauguró esta calle. Logramos nosotros entregar esta obra hoy al disfrute de la comunidad, logramos de igual manera, como la primera etapa de lo que viene, porque ya estamos en la licitación, finalizando este mes arrancamos detrás de Avedules, lo bajamos a calle 98. El progreso se está anotando en la región y el municipio de Chigorodó está invirtiendo en el progreso. Un municipio pavimentado muestra una apariencia agradable y precisamente esto es lo que quiere mostrar el alcalde, que el río de Guaduas, como es conocido Chigorodó en la lengua emberá, es un municipio emprendedor y pujante que va a la vanguardia del progreso.